Bueno pues, bueno pues A ver los muchachos Ahí se iba rápido Si hombre, lástima que Disculpen jóvenes que Este muchacho pescador Agarró un pescado De 3 metros y medio Pero no tenía batería Y por eso Aquí está, tiene corriente Bueno pues, paisanos, saludos Saludos, aquí estamos en el río Motagua En el río Motagua En el río La Jigua Ahí ven los muchachos ¿Qué pasa con el río Lápido? ¿Ah? Usando el río Bravo Aquí vamos para los límites ¡Ah, ya le echaste para acá! Aquí vamos para acá ¡Ah! ¡Se reventó! ¡Se le... ¡Ah! ¿Se cortó? Sí, se agarró el límite Ese barco parece que sí Es de los demás O sea que no Nosotros tenemos Tenemos kilos de 30 límites No, si eso le dije yo a William Si cae uno ahí Y sabiendo lo tiré Si cae uno ahí Se va a reventar Porque No, no, no ¿Eso no es un... ¿Otra guardia? ¿Y este pita de...? Esta no, esta gruesa ¿Sí? ¿De cuánto límite? Este es de 25 O... Está que... Ahora no te dejen la suela grandecita De ese barco ¿Por qué? El cabrito tiene miedo Que me anda corriendo por acá Yo le doy para allá 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 Ya no... ¿Ya no tiene? Ya no... ¡Vamos, muchachos! ¿Le tiene miedo el barco que viene? Ese es pirata Ese es barco que viene Es pirata Esos sí son los... La guardia ¿Más que sí? No... ¿Será la guardia? No... Gente que andan... Ahora yo creo que Ni deberían de dar ticket Porque no está pasándola Bien... Tranquilo No está... Tendiendo droga Mira... Sí, 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 sí ¿Ese viene trolleando también? ¿Sabes? Ese puede haber sido Uno de los pies del barco Ajá Quiero bolas Bye 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 Otros menos pesados De modo que no quieres Tanto al fondo Mira el muchachon aqui pescando pero Viste el que agarró Se agarró uno Se le dejó la vara Que pesaba como 3 metros Cuidado no atropellen muchachos Si hombre muchachos Pero yo? Miren nos chocaron muchachos Son delitos What? Se agarró la pita Se cortó los dos dedos Osea que usted no No tenia amarrada la pita de ultima No le cortaba la pita de ultima Brother esta en Guatemala era para usted Brother como maneja eso? Enseñale la gente como se maneja Esto es así Profesionalmente va? Así es? Con ayuda Con ayuda Con ayuda Con ayuda Dale a la primera clase Yo creia que iba a ir a otro lado Jajaja Ah es que le echas una guanaca Ahora le damos para otro lado Para dar cuenta Ah Es que le echas una guanaca Querida? Ese si sabe Lucirse querida Aguanta va Si quiere avanzar Se le cambiaron el aplazado Jeje Ya vieron que Vamos a avanzar Gracias por ver el video.